Muy buenos días, querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy, miércoles 10 de julio de 2024. Familia querida, el día de hoy nos corresponde hacer la lectura del capítulo 10 de Mateo, de los versículos 1 al 7. Dejamos el capítulo 9 que veníamos siguiendo, que veníamos analizando los días anteriores y en esta ocasión vamos a pasar ya al capítulo 10 de Mateo para que lo puedan ir checando. Pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, toque nuestros corazones y nos abre el entendimiento para comprender la voluntad del Padre Eterno aquí en las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en su presencia diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomeo, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a entender un poquito de historia respecto a este evangelio. ¿Por qué les dice Jesús que no vayan a tierra de samaritanos y a tierra de paganos? Vaya, en general, hay una estructura sociopolítica, cultural, en ese momento, en el que los samaritanos y los judíos se encuentran completamente separados. No se pueden ver los unos a los otros, ni siquiera pueden convivir entre ellos. Por eso aquel pasaje del buen samaritano es una excepcionalidad o aquel momento de Jesús platicando con una samaritana, cuando le pide el vaso de agua. O sea, una cosa excepcional. Jesús vino a romper estructuras y a unir todo el mundo. ¿Pero por qué les dice no vayan con los samaritanos, no vayan con los paganos? Porque evidentemente en estas diferencias socioculturales y políticas, pues se iba a entrar en muchísima pelea y conflictos. Jesús no los manda a pelearse. Jesús los manda por los que realmente lo necesitan. ¿Quiénes son? Enfermos, ciegos, endemoniados, pecadores en general. Si aquí había un conflicto de intereses, los manda con los todavía más olvidados, más exiliados y más abandonados de todos los grupos sociales. Exiliados por los samaritanos, exiliados por los paganos, exiliados por los judíos. Va por todos ellos a recoger a lo que en una escala social lo menos de lo menos de lo menos. La prole de la prole de la prole. Lo paupérrimo. Ahí es a donde los manda. A lo más difícil que lograron construir muchas comunidades. Qué impresionante lo de los discípulos de Jesús, que en este, bueno, en este momento discípulos, posteriormente apóstoles. ¿Ok? Y recordemos que, bueno, Judas Iscariote no llegó hasta ese momento. Quien los suple en esta construcción de comunidades y de evangelizar fue Matías, elegido por el Espíritu Santo y por los apóstoles restantes. ¿Y qué nos dice el pan en tu vida? La palabra en tu vida. ¿Dónde está la palabra en tu vida aquí? Ah, ya lo encontré. La palabra en tu vida nos dice que es hermoso saber cómo Jesús nos tenía en sus planes. La salvación para todos, aunque no todos la aceptemos. Justo lo que les venía diciendo. Dios te llamó a existir sin que tú se lo pidieras. Te brinda todas las facilidades para llevar a cabo una misión específica, pero Él no te salvará si tú no quieres, al igual que ocurrió con el mismísimo pueblo de Israel. Fue por todos, sin excepción. Ahora solo depende de que tú quieras aceptar esta salvación. Padre Santo, en este miércoles te ponemos en tus manos todas nuestras actividades y te damos gracias por los dones recibidos. Padre Santo, te amamos, en ti confiamos, fortalece nuestra fe y que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines el camino para llegar hasta ti. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, familia.